De cualquier manera no va a ser Esa cantinera de esa voz, de esa mujer Si alguien me pregunta, yo le diré Que detrás de un nuevo adiós, siempre cuesta despertar Y que esas cosas pasan, por querer saber Sin saber y querer, sin querer te amé Son esos ratitos que me das, son los que es mucho mejor No hacer más fuerza y dejar, que si se va el corazón Que si se va, que se vaya, no lo echaremos en falta ¿Quién puede quererse pensando en el alma? Y para que me quieras te daré, un año entero que te haré sola de primavera Si lo prenderé en tu pelo con un alfiler Y para que me quieras te querré, con un cariño que esta vez Quiero quedarme niña, quiero estar presente En mi propia vida Y son esos ratitos que me das Esos ratitos que me das Y ahora dime solo que estás bien Y ahora dime solo que estás bien Y si alguien te pregunta ¿Quiéreme? ¿Quiéreme? ¿Qué me quedan estas manos? ¿Para saber qué ves? Acaríciame Una y otra vez Una y otra vez Y son esos ratitos que me das Son los que es mucho mejor Para hacer más fuerza y dejar Que si se va el corazón Que si se va, que se vaya No lo echaremos en falta ¿Quién puede quererse pensando en el alma? Y para que me quieras te daré Un año entero que te haré solo de primavera Así lo prenderé En tu pelo con un alfiler Para que me quieras te querré Con un cariño que esta vez Quiero quedarme niña Quiero estar presente En mi propia vida Solo de primavera Y son esos ratitos que me da Y son esos ratitos que me da Y son esos ratitos que me da Oh, 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 oh Gracias por ver el video